Después del 22 de octubre se abre una nueva etapa en la realidad económica y política argentina. Obviamente el impulso que ha logrado el Gobierno con las últimas elecciones lo va a traducir en hechos concretos. Esta vez, el año 2018, pinta para el Gobierno como un año no electoral, donde se va a hacer cargo realmente del poder del Estado. Esa es la intención. Por lo tanto, las reformas de fondo que fueron esperando el momento oportuno, ahora se van a poner en marcha. Para eso, la idea del Presidente es comenzar con el pie derecho con un consenso con la Liga de Gobernadores, hoy acéfala, ya que sus dos líderes principales, Juan Chiaretti de Córdoba, el gobernador de Córdoba, y Juan Urtubey, gobernador de Salta, fueron dos de los grandes perdedores en estas elecciones. El único que asoma en ese sentido es Sergio Uñac, de San Juan. Pero todavía el liderazgo está por discutirse. A esa liga se van a sumar intendentes, muchos de los cuales ya cruzaron el charco pidiendo a sus votantes que corten boleta en contra de Cristina Fernández, y por lo tanto, sumándose al barco en el momento de la avalancha amarilla en todo el país. También dos piezas fundamentales en este tramado serán los sindicalistas y los empresarios. ¿Por qué? Porque el Gobierno intenta llevar adelante reformas importantes en términos de la producción, del consumo, del trabajo, del déficit fiscal de las cuentas públicas, y para ello está tratando de reunir los consensos necesarios. En el plano político hay asignaturas pendientes donde el Gobierno va a avanzar, esta vez decididamente, sobre la Procuración General de la Nación, con la intención de remover finalmente a Alejandra Giz Carbó. La idea es tratar de ir marcando la cancha con las reglas de juego que permitan un corrimiento de la fiscal sin necesidad de juicio político. También, en segundo lugar, en el Consejo de la Magistratura, la idea es que sacar a este organismo del pantano en el que está, digamos, tironeado por distintas fuerzas políticas, donde no es posible usarlo en el sentido para el cual fue creado para remover jueces que no estén cumpliendo su función. Probablemente en el futuro, incluso, se especula que podría desaparecer el Consejo. Y el tercer plano, en el tema político, es el sistema electoral. También el Gobierno aquí va a avanzar decididamente en función de transparentar el sistema con lo que se vino meneando hace tiempo, el voto electrónico o algún otro mecanismo. Pero el secreto, en realidad, va a estar en el plano económico. En esa cuestión tan delicada para el bolsillo de los argentinos, es donde el Gobierno cifra las mayores expectativas en cuanto a tratar de romper una inercia negativa en la evolución de la economía argentina y poder sumar en cuanto a éxitos y logros que la gente los sienta. Entonces, en este aspecto, las primeras movidas van a ser una reforma tributaria, una reforma previsional y una reforma laboral. En el plano tributario, quizás lo más ambicioso en cuanto a paquete de medidas del Gobierno, la idea general es que más gente pague menos impuestos. Tratar de reducir impuestos distorsivos y tratar de aumentar otros o crear nuevos, como el impuesto a los activos financieros, reducir algunos como ingresos brutos, apuntalar el sostenimiento, el financiamiento, mejor dicho, del déficit, con el aumento de impuestos internos a las gaseosas, a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos. Todo esto en un plano de transición hacia un futuro donde el Gobierno avisora que una mayor producción, un mayor consumo y la estabilidad de reglas de juego claras podrían atraer inversiones, con lo cual el sistema tributario va a descansar sobre una mayor actividad, reduciendo así la presión fiscal, la alta presión fiscal que sufren desde hace años los argentinos y que ha llegado últimamente, en el 2015, a cifras récord. En el plano laboral, la idea es que se pueda llegar a acuerdos sectoriales, no va a haber una reforma laboral general al estilo de Brasil, sino que van a ser más bien acuerdos sectoriales al estilo de Vaca Muerta, al estilo del sector automotriz o de la construcción, donde el Estado resigna recaudación a partir de menores aportes patronales, permitiendo también que los otros actores, tanto trabajadores como sindicalistas, también hagan lo propio con sus expectativas en cuanto a ganancias, en cuanto a sumas remunerativas para los trabajadores, que se pagan a veces en forma extraordinaria, y que esto dé lugar a un nuevo equilibrio y haga rentables muchos negocios que hoy no lo son lo suficiente. Y, finalmente, en el plano previsional, también la idea es poner en caja las cuentas previsionales, permitiendo quizás una flexibilización en cuanto a la edad jubilatoria que le pueda permitir a los futuros jubilados un porcentaje mayor en cuanto a su futuro haber jubilatorio por permanecer dentro del sistema activo un mayor tiempo. Todas estas reformas tratarían de llevar a un nuevo equilibrio a las cuentas fiscales y también un nuevo equilibrio en la producción. Todo lo cual podría hacer que el año 2018 sea un año de transición hacia un nuevo sistema con reglas de juego estables y más transparente y más virtuoso que el que tenemos actualmente. Somos optimistas en principio y por definición. Esperamos que así sea y iremos comentando las novedades a medida que se vayan produciendo.